Rajoy se lo ha vuelto a pedir hoy y Zapatero lo ha confirmado. Las explicaciones sobre los acontecimientos derivados del paro masivo de controladores se darán en el Parlamento. He considerado que mi comparecencia a fondo para explicar las decisiones tomadas debe tener la sede de la soberanía popular como su primer lugar. Ambos han comparecido brevemente ante la prensa al llegar al Congreso de los Diputados para la fiesta de la Constitución. El presidente del Gobierno lo ha hecho entre abucheos, lo mismo que le ocurría diez minutos antes al ministro José Blanco. Zapatero se ha mostrado firme al valorar las decisiones tomadas por el Ejecutivo en esta crisis y no ha descartado que el estado de alarma aprobado por decreto se prorrogue. Un decreto que por su parte Rajoy apoyará. Yo tengo que decir, como ya hemos anunciado, que aprobaremos el jueves el real decreto que ha planteado el Gobierno, pero que como es obligado en una democracia, el Gobierno también tendrá que dar una explicación. Y no ha admitido preguntas. También se ha pronunciado sobre este asunto el presidente del Congreso. Para Bono, los únicos culpables del caos aéreo son los controladores, que recurren al chantaje para defender sus privilegios, pero les ha advertido de que ni han vencido en esta ocasión ni vencerán si lo intentan de nuevo. La normalidad es hoy la nota predominante en los aeropuertos, donde la práctica totalidad del personal se ha incorporado a sus puestos en torres y centros de control.